qué tal cómo estás gracias por acompañarnos hoy en 30 minutos un popular creador de contenido no sólo es creador de contenido hay que decirlo porque de verdad este tipo ha hecho de todo la sabe remar y sabe meterse en varios lugares aprovechando creo yo obviamente su llegada al público que es muy muy importante vuelve a la plataforma que lo vio nacer y que le dio mucho éxito a su a su carrera así que con nosotros estos 30 minutos los saludamos aloja aloja costa como está al exprés tiempo bien super acá vine de ciudad del extra estoy viendo allá justamente es de armando ciertas cuestiones para que ese canal sea un 2.0 y no sea de nuevo un 1.0 hay cuestiones ahí que son un poco sorpresa pero un poco de adelanto podemos dar claro va a haber money para los seguidores para los suscriptores bueno qué bueno esto de que vuelvas a la plataforma porque de verdad hiciste una temporada muy exitosa y de hecho que fui el primer youtuber paraguayo en superar los 100 mil suscriptores paraguayos normalmente la placa si tengo la placa todo normalmente es más como que como que tenés de diferentes países porque son así niños que miran y se suscriben a todo cualquier canal y demás es muy difícil regionalizar y justamente al final al fin y al cabo digamos si quieres trabajar en youtube en paraguay tenés que regionalizar porque dependes de las marcas entonces yo dije un día voy a dejar de depender de todo esto por eso es que suspendí un poco y empecé a emprender en mi vida para poder digamos llegar a esa estabilidad que es bastante alta la que busco para luego poder hacer buenos vídeos un 2.0 alex express vamos a hablar de ese regreso a youtube en un ratito pero voy a empezar con datos curiosos sobre alex express perfecto si por ahí algo que no sabían o que sabían y vamos a profundizar esto me llamó mucho la atención es verdad que te torturaron por tres días o durante tres días en el dos mil veintiuno qué pasó enero finales de enero del dos mil veintiuno tres días una institución pública por cuestiones legales aún no no puedo decir cuál es la institución si digo entre ustedes entre nosotros digo en privado una institución pública una persona mal intencionada y una figura política en el medio primer día de calabozo lleno de cucarachas me sedaron me maltrataron un reflector de estadio apuntaba a lo que sería ese calabozo cucarachas creo que era lo que pintaba la pared los pisos y la camita no no había forma era todo era cucaracha y pasaba por todo tu cuerpo al siguiente día me llevan a otro lugar en donde me meten con un tipo que era esquizofrénico parece también además de que era criminal y me meten con él el tipo intentó violarme él todos los días orinaba en una en una jarrita grande que era de lavandina y que pasaba había un agua común que que era lo que no nos dieron a tomar totalmente te hablo un lugar de tortura y mientras no te mueras acá estás el orinaba ahí él hacía paso de los toros según él y tomaba toda esa agua yo no tomé agua tres días me orinaba de mañana me despertaba orinándome o metiéndome un dedo en un lugar me llenó de sus excrementos por todo mi cuerpo y nadie me dejaba bañarme ni nada olvídate eso era así por tres días esto es terrible lo que estás contando Alex a ver contexto cuarentena me imagino yo sé que tengo que iniciar una demanda muy grande pero es contra el gobierno contra el estado sí durante la cuarentena se convirtieron muchos excesos en nuestro país ese fue el contexto totalmente durante la cuarentena tomaron eh tomaron ventaja de la situación para poder hacer que eso sea supuestamente legitimado pero no hay registro de lo que me hicieron no hay un registro de eso más vale generalmente estos excesos no no dejan registro justamente para eso con esa intención lo hace exactamente no terrible tu rostro cambió bastante sí es más me llegaron a decir que tus seguidores te bautizaron como el Ricardo Ford paraguayo basta chicos basta yo no manejo un rostrois digo yo no manejo el rating yo manejo un rostrois la gente me está comparando pero es muy loco hasta el look así toda la camisa claro que es lo que pasó esta forma de vestir y eso yo ya tenía que pasa yo usaba remeras muy coloridas y llamativas el pelo también el pelo también y como ahora estoy más serio entre comillas por los negocios son camisas y después también pasó que yo quise hacerme un retoque acá en la mandíbula y en el mentón y le hice un tributo un día a Robert Smith de The Cure y me maquillé un poquito así de onda para tocar y cantar así y dije wow en serio si le parecía Ford y la gente empieza a decir pero no es a lo que yo digo ¿entendés? la gente me está bautizando así claro pero a mí me encanta porque yo desde chico le veía Ford y yo quería ser como Ford yo quería ser Ford ¿pero por la fama o por la plata o por qué? para mí la fama siempre es el precio de lo que haces por lo que te gusta para mí no es el premio yo por lo que él representaba él representaba mucha actitud él representaba mucha libertad él representaba todo lo que todos soñaban con decir y ser en esa época y que nadie se animaba directamente él fue uno de los primeros en Argentina que abiertamente dijo que tenía una relación homosexual por ejemplo no es mi caso pero bueno es de admirar el tipo era un realmente outsider y eso admiro de él porque me considero también eso ¿estás casado? estoy divorciado ¿en serio? sí me casé con una esquizofrénica y hubo un problema no nos llevamos bien y demás entonces terminó mal pero terminó en divorcio pero con lo que estaba diciendo terminó muy mal por lo visto sí bastante leí varios descargos tuyos en redes sociales violencia incluso de por medio depende de cuál de las relaciones que tuve yo te digo yo creo que y esto digo para toda la gente hasta no tener una madurez espiritual y emocional mejor no tengas una relación porque no porque no vas a poder mantener bien una relación vos podés dar tu mejor esfuerzo y ser mejor pero si vos no tenés esa madurez todavía como para tener una relación sana mejor no te metas con nadie porque termina mal y yo tuve dos relaciones anteriores a la que tengo ahora que terminaron muy mal y muy rápido en menos tiempo de la relación que llevo ahora que no tengo una sola pelea desde que empezamos porque ahí luego de haber pasado por muchas cosas malas aprendí mira nunca está bien justificar la violencia y no quiero que se interprete de esa manera pero acaso no es el tipo de persona que vos atraes exacto y es por un trastorno yo tengo algo llamado TLP se llama trastorno límite de la personalidad somos personas susceptibles más susceptibles a provocaciones ya ya estoy tratado entonces a mí me rebosa o sea a mí me pueden hablar mal de mi hallaca todo lo que quieran no me importa más pero sí cuando no estaba tratado vos por ejemplo sos una persona que yo quiero mucho y me miraste mal y yo me voy a sentir tan mal que voy a llorar o me abrazás y voy a sentirme tan bien que voy a llorar de la felicidad y qué pasa yo era muy eufórico muy entusiasta con todas mis emociones y me apuraban elegir a la persona y qué pasa si una mujer acepta tan rápido ya estar contigo y convivir contigo normalmente no creo lo que sea la mujer indicada porque ni siquiera vio tan bien si es que le conviene vivir contigo no te conoce o sea que es mutuo no te conoce es mutuo el error hay un error mutuo ahí sí totalmente es verdad que te bloquearon la cuenta de Instagram me hicieron puta las cuentas todas Instagram me bajaron me bajaron un TikTok tengo uno de respaldo creo un nuevo Instagram ahora que estoy voy a hacer crecer de nuevo mientras tanto como te dije mi prioridad número uno hoy en día es YouTube entonces estoy priorizando volverme adinerado para poder llegar a esos proyectos grandes ok que vamos a hablar en un ratito bueno seguimos con los datos curiosos sobre Alex Express yo no sabía boludo que vos sos médico interno soy médico interno me falta el internado y termino medicina o sea el internado es como decir la tesis de otra carrera claro serían cinco años y el sexto el que me falta te falta un año para tener el título es para tener el título no para aprender más ya es porque es un repaso ese año en medicina actualmente estás trabajando en el rubro del cannabis cannabis legal cannabis legal es importante decir caña muy industrial porque la gente escucha esa palabra y como que sataniza un poco y de hecho que si de repente miran en mis redes sociales van a ver algunos videos de personas con Parkinson por ejemplo que ya tienen disquinesia se llama cuando ya de repente se quedan todos así duros y ya no pueden moverse ni hablar y ahí te ayuda el cannabis y literalmente en cinco minutos a esas personas le dejan calmadas pudiendo mover su cuerpo y pudiendo dialogar tranquilamente sobre el cannabis y específicamente el medicinal en donde estamos un poco más avanzados digamos porque para el uso recreativo todavía hay algunos dramas legales que hay que resolver leía que uno de los reclamos que están haciendo principalmente las madres que están trabajando con los chicos con epilepsia es que se actualice la lista de enfermedades que pueden ser tratadas y de hecho que a nivel internacional se está haciendo ya eso en Brasil se llevan muchas investigaciones todos los días has dado de hecho que la industria paraguaya es líder latinoamericano en lo que es producción de cañamo industrial y todo lo que venga de él estamos cerrando grandes alianzas con Brasil que tiene gran salida en sus en sus justamente licitaciones sus se llaman que son como un IPS de allá el gobierno les provee a las personas justamente de hecho de hecho la ley dice la ley acá en Paraguay dice que el estado tiene la obligación de proveerte cannabis medicinal si vos no podes comprar exactamente pero no hay un marco legal entonces ahí hay una parte vidriosa pero afortunadamente digamos con la CSIP estamos solucionando todo eso y de hecho se solucionó eso claro solo que obviamente como toda estructura no va a revelar secretos si no más vale bueno hablemos un poco del regreso de Alex Express a YouTube porque de verdad creo que tuviste muchas alegrías en esta en esta plataforma si ya contaste más o menos el motivo y que planes tenés en este en este regreso pero algo que a mi me sorprendió muchísimo siguiendo un poco tu historia es que la rompías en YouTube si y un día te fuiste si porque vos podés vos podés llegar a adivinar no porque quise ser un vidrio no quise ser un no sé un podría ser Lenny Kravitz cualquiera de ellos que van muriendo con el tiempo yo quise salir como un vidrio cuando más estaba pegando yo salí y por eso me quedé en la memoria de la gente si te das cuenta yo puedo no tener Instagram puedo no tener nada pero creé también la marca mi marca personal que igual aún así me llaman a la televisión me llaman a la radio me llaman para hablar al final se trata de eso las redes van a cambiar que si teníamos Orgud y se eliminó en un día o Fotolog puede pasar con Instagram puede pasar con cualquiera entonces no se trata de y eso es muy importante no se trata de la plataforma claro eso tienen que entender los influencers también porque a veces se casan tanto con las plataformas y van cambiando todo el tiempo y no saben qué hacer si se les elimina su plataforma cagaron pierden plata ya no ganan y es un problema enorme imagínate que por ejemplo a Ariel Delgadillo se le elimine su Instagram Ariel Delgadillo o Lata Parara se le elimina su Instagram qué puta van a hacer ellos ¿entendés? también tienen TikTok y tienen éxito en el TikTok perfecto está todo bien ahí pero hay que buscar la forma de acostumbrarse yo creo a crear una marca que de hecho Ariel lo hizo bien y Lata Parara también yo reconozco mucho el trabajo de los buenos crear tu propia marca porque eso es lo que va a quedar y eso es lo que la gente va a buscar sí, sí, sí más allá de las plataformas pero igual tu éxito en YouTube es indiscutible veía que tenés 147 mil suscriptores en YouTube y dijiste en alguna otra entrevista y quiero profundizar un poco Paraguay en Paraguay no entendemos la cultura de YouTube sí yo creí que era un problema más de mercado que otra cosa no, es la cultura bueno dentro de todo sí podemos decir que es de mercado interno claro porque el mercado es muy chiquito eso quiero que la gente entienda que nos pongamos en ese no somos Argentina no somos Brasil no somos Chile exacto el mercado es pequeño y ahí ¿qué pasa? que cuando el mercado de consumidores es pequeño en un país las marcas no invierten en esa plataforma publicidad que es de ahí donde nosotros perseguimos dinero por monetización claro como yo te había comentado yo hice 185 videos en Paraguay que en total me dieron 200 dólares y hice 5 videos en Argentina que me dieron 2000 imagínate la diferencia allá se invierte mucho en YouTube esa era la siguiente pregunta ahora en función a tu experiencia yo te considero una persona exitosa ¿cómo se gana dinero en YouTube? realmente depende del país si quieres hablar por Paraguay exclusivamente no en general aunque yo entiendo que considerando que nuestro mercado es pequeño hay que romper eso y salir para afuera no al revés hay que quedarse las marcas no son tontas y saben cuando de repente vos tenés 100 mil suscriptores de los cuales 10 mil de cada país y ¿de qué le sirve por ejemplo a un indega publicitar contigo si vos tenés 90 mil seguidores de otros países y 10 mil de acá? claro no le pueden vender su producto exactamente y ahí entra la parte importante regionalizarte y ahí es la parte importante de cómo ganar con YouTube publicidad acá en Paraguay claro se gana por publicidad no hace sobrevivir realmente por monetización en YouTube no es difícil no no es difícil se puede considerar algo imposible y si alguien lo logra va a ser temporal claro vos sabés que te estaba preguntando de esto utilizando un poco tu conocimiento ¿es la plataforma que más paga dinero? no en Paraguay podría decir que Spotify paga más porque se consume hablando del mercado local claro se consume más o sea todo todo lo que veas de redes vas a saber cuál da más de acuerdo a cuál se consume más y el que más se consume es Instagram pero Instagram es muy tacañito no le da la monetización a nadie pero es donde más publicidad meten las marcas luego están las otras plataformas también ¿verdad? cualquiera de ellas pero siempre es en base a la cantidad de usuarios que están usando en un país es cómo se gane en una plataforma yo creo que hoy por hoy es Spotify porque es lo que más se está usando en Paraguay y se está reproduciendo en la extreme tenemos un millón de usuarios pero premium creo que son 145 mil me estaban compartiendo y aparte tenemos las marcas que meten su publicidad claro y por esas marcas es que después se puede generar el dinero para pagar a los artistas es bueno entender esto es bueno entender cómo funciona el negocio porque por ahí uno dice me gustaría pero ¿cuál es el costo? exacto y mira que cualquier tema que sea de figura pública el costo es alto el costo es muy alto pero depende de quien sea y que esté dispuesto a pagar totalmente y cuál es tu plan también exacto algo que me sorprende también de vos Alex es que haces de todo sí la pregunta es cuántos rubros ya probaste porque yo te vi en varias facetas ya boludo wow yo a los 19 salí de mi casa pero ya a los 8 años ya era comerciante y yo ganaba más que mi mamá cuando eso y yo tenía 8 ganaba 4 millones en esa época al mes vendiendo juguetes coleccionables en el colegio y después con el tiempo digamos que fui madurando un poco eso después como que dejé de lado y al salir de mi casa a la fuerza a los 19 años porque fue una pelea con el viejo tuve que ingeniarme y empecé a volverme adicto al estudio estudiaba sobre importación y comercio sobre publicidad y marketing sobre todo lo que podía y me metí en todo lo que te imaginas ya probé todo y realmente ahora mismo puedo decir hoy por hoy que por fin encontré el lugar en donde me quiero quedar ¿por qué? porque el cannabis es el futuro estamos ahora yo estoy pisando un terreno con la gente correcta y la gente de arriba ni siquiera estoy yo ahí abajo hablando con 20 intermediarios yo ya estoy tratando con la gente de arriba para algo que el día de mañana va a ser gigante entonces yo de aquí no salgo yo aquí me quedo yo aquí sigo porque esto es algo que de verdad va a tener una repercusión demasiado grande a nivel exportación a nivel y mira por ejemplo yo estoy ahora haciendo una negociación con un brasilero para que traigan acá maquinarias para hacer bioplásticos con las semillas del cannabis y también embalajes también tejidos el cáñamo es de hecho mucho más resistente que otros materiales es demasiado resistente el levis tuvo un tema con eso justamente en su historia hicieron primero el cáñamo pero duraba 10 años una locura pero no sé si la industria va a querer tanto no era negocio no era negocio claro hoy en día si yo creo que ya va a haber otra vez un cambio siempre es algo cíclico y van a querer para que duren más porque así van a vender más pero después con el tiempo otra vez van a querer que duren menos y así va a ir es un ciclo como que se llama la obsolescencia exactamente programada y eso es programada tal cual o sea vos sabés que te va a durar un año y después vas a tener que comprar uno nuevo exacto entonces es eso y ahora por ejemplo mira imagínate se hacen ropas de cáñamo que resisten años sin desteñirse sin deshidracharse sin nada levis tuvo que discontinuir discontinuar esa línea para poder tener éxito porque estaban teniendo fracasos claro no por eso sobre el punto nomás como decís que es el futuro yo creo que hay una gran oportunidad que se está abriendo en Paraguay también no solo para lo industrial como vos decías el cáñamo estamos avanzados en ese sentido en la industria ya llevando para afuera incluso productos Paraguay como Paraguay como Paraguay estamos llevando afuera productos pero como avanza el tema del uso recreativo del cannabis que yo creo que es también un punto a discutir y lo medicinal también depende del contexto y depende de qué porque cuando hablas de cannabis vos englobas todos los cannabinoides claro y si acá en Paraguay el THC no está permitido la parte recreativa la parte psicotrópica claro la que te deja medio loquito sí ¿entendés? y el CBD sí y el CBG también se puede utilizar sin problema y eso es lo que se está utilizando en la línea recreativa de la empresa ¿verdad? esto es algo que cualquiera ya puede revender hoy en día esto no es algo que no es ilegal comercializar no para nada no es algo que yo solo puedo vender sino que puede vender cualquier persona que tenga una factura mía así de fácil ¿y ahí vendés? mira están todos los biggies ahora vamos a entrar a todos los puntos pharma decime si eso no te parece que ya es legal ¿qué es legal? es legal está todo bien ¿y cuándo nos sentamos a hablar del THC? y yo creo que el THC yo debo o sea creo que debo ser prudente en no dar un tiempo porque es delicado es muy delicado a nivel político entonces yo creo que aún hay que mantener más cierta cordura ciertas digamos ciertos alineamientos y luego empezar a ver la posibilidad de introducir el THC también claro hoy incluso ya estamos mucho más avanzados estuvimos grabando episodios antes con el club canábico de Paraguay o sea ya hay gente empadronada hoy buenísimo que puede comprar con una suscripción creo que de 100.000 guaraníes productos mes a mes buenísimo genial y está buenísimo eso y hay muchísima gente registrada un ejemplo más de cómo el gobierno no estaba haciendo bien su trabajo porque en teoría era trabajo del gobierno empadronar a la gente claro que está consumiendo pero dentro de un marco legal de eso pues van a tener que modificar muchas cosas todavía el tema es que esto está avanzando muy rápido entonces no les da ni el tiempo de modificar todas las instituciones que tienen que modificarse se tienen que modificar reglamentos de la Senad se tienen que modificar reglamentos de MAJ Ministerio de Agricultura y Ganadería se tienen que modificar reglamentos de la Dinavisa aparte otra vez Ministerio de Salud o sea muchísimas cosas hay que cambiar para que el gobierno pueda tomar la aposta en esto antes de eso no se puede y ganar plata porque esto te da mucha plata claro obviamente en impuestos exacta exactamente también el tema de los impuestos es algo que hay que también ponerlo en un marco legal como te digo es muy nuevo avanza muy rápido avanza muy rápido a tal punto que como te digo lo que tenemos está totalmente legalizado está en la Dinavisa ya está todo pero necesitamos todavía que haya ese apoyo del gobierno que entienda el gobierno la importancia obviamente el próximo gobierno cualquiera que sea que entienda la importancia de lo que es esto totalmente o sea yo creo que viendo unos cuantos videos de gente con Parkinson y demás ya entendés gente con autismo es increíble como le ayuda a la gente y no le puedes negar a la gente es una cuestión de humanidad no le puedes negar la medicina a la gente aparte vamos a una medicina que muchos difieren de mí verdad de lo que digo pero si te pones a pensar la felicidad es la mejor medicina verdad entonces yo considero que también lo recreativo también es medicina una cuestión de salud claro para mí es uno de los mejores beneficios porque te hace olvidar del estrés del cansancio de todo estás feliz los problemas no existen cuando hablamos de salud también hablamos de la necesidad de tener un break de tener un espacio recreativo y de poder sentirse bien y de poder sentirse feliz aparte algo natural que no tiene un efecto que te va a hacer daño no perjudica ni siquiera a tu sistema inmune no perjudica cosa que te ayuda el cannabis y digamos que digamos que querés relajarte con alcohol no es lo mismo no y es mucho más dañino es mucho más dañino claro y en el cannabis no sos paz y amor peace and love baby si totalmente bueno tenemos unos últimos minutos para charlar contigo Alex y quería hablarte del mundo de los influencers ok si me permitís si claro porque de verdad estamos llenos de influencers demasiado muchos muchos ahí ahora realmente son influyentes a ver tengo que pensar en nombres te puedo dar algunos nombres tengo acá y te digo yo al instante si me parece que es influyente o no si o sea si la gente compraría algo porque ellos dicen por ejemplo claro lo que ellos recomiendan ok compra esto y yo compro porque vos me decís perfecto y te puedo agregar algún detalle de que podría cambiar la persona para eso si claro por supuesto tengo tres nombres ok lauris diva lauris diva eh es influyente en su nicho en su público popular claro ella es influyente sí es influyente en su nicho claro no a nivel general ¿qué le cambiaría a lauris? yo no cambiaría nada en una persona que ya tiene un nicho definido desde que empezó ok sinceramente hablando además no está mal ser influyente en un nicho y además está trabajando mucho esa chica yo yo llegué a tirarle al frente una vez por un tema pero pero ya se solucionó eso con ahorita una vez y y nada para mí está trabajando bien no sé si es equipo o solo ella pero están trabajando bien tengo otros dos nombres Tito Torres y Pablito Pintos ¿cuál de todos de los dos Tito Torres? Tito Torres el jugador de fútbol del Olimpia el jugador de fútbol creo que perdió influencia después de lo de Vita sí creo que perdió mucha influencia porque lo que yo puedo percibir desde afuera es que la gente la gente vos sabes cómo es cómo te tachan de lo que quieren y lo que dicen es guau la verdad yo no creo ni opino nada sobre Tito pero yo creo que la gente entra en ese plan sentimentalista de cree que no puede vivir su vida porque se murió su pareja es terrible eso y ya es ser feo para él porque es como que a veces parece que le invitan a un lugar pero no le dan ni importancia a veces y cosas y yo veo eso y es un poco triste eso la verdad y por último Pablito Pintos Pablito Pintos Pablito Pintos hace muchos memes cada que le veo a Pablito Pintos me dice que me quiere no que quiere que yo le dé Pablito Pintos siempre que yo le veo ese tipo de propuesta te hace quiere que le dé no es directo puedo decir palabras cogeme cogeme dale por favor así yo me río que voy a hacer si yo no soy homofóbico pero tampoco soy homosexual claro tampoco vas a acceder al pedido yo le digo chin pero no no va a pasar Pablito Pintos no me parece influyente ¿no? y él sabe lo que yo pienso él sabe pero a él no le importa él no busca ser influyente él busca ganar dinero nomás a toda costa con miles de patrañas que hace claro vende cuenta y eso una locura así es no pero yo me río mucho con Pablito Pintos es un personaje en Paraguay que si te pones a pensar es una marca tan bien hecha porque el tipo es famoso desde la época en la que Facebook era famoso el tipo es famoso de 2015 prácticamente si no es antes una locura bueno un gustazo poder tenerte Alex el mío voy a dejar picando tenemos que cerrar nos quedan 20 segundos sí ¿podés adelantar algo a la propuesta de lo que se viene por YouTube? ¿te dijiste más o menos? puedo adelantar un poco 10 segundos ok 10 segundos rápido van a ganar dinero participando en videos eso es lo que nos propones para esta nueva etapa para la nueva etapa muy bien gracias gracias a vos con nosotros Alex Express muchas gracias por acompañarnos gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros